Timmy, ¿por qué siempre escoges tijera en piedra, papel o tijera? Estoy planeando algo. Mucho, mucho más tarde. ¡Timmy! ¡Tu tiempo se ha acabado! ¿Ah, sí? ¡Entonces te reto a un duelo! ¡El ganador se queda a mi alma! Ok, pero será un juego de mi decisión, y yo decido... ¡Piedra, papel o tijera! ¡Trato! Tonto, Timmy. ¿Crees que puedes ganarme? ¡Sé todos tus movimientos! ¡Órale, p***!